¿Qué pasa aquí están? No, quedate, quedate, ¿cómo andan? Bien, 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 ¿vos todo bien? Bien, ¿qué te estás escapando de la fiesta? Qué sé yo, sí, un poco. ¿No te gusta ninguna? No, está tranqui, no sé. Yo te voy a hacer lo mismo, siempre. Me escapaba siempre de esto, no me gustaba. Pero después entendí que es parte del negocio esto. Y sí, me voy dando cuenta de cómo funciona todo esto. ¿Estás viendo acá? Sí, lo de Tato, sí. Sí, sí, sí. ¿Sos del interior? No, no, lo que pasa es que mi vieja vive un poco alejada, entonces... Y estás acá para estar cerca del entrenamiento. Eso, eso. Vos sabés que yo cuando arranqué me tomaba dos bondis y un tren para entrenarse. Sí, no te veo un bondi. Mi vieja me esperaba en Constitución con un sándwich todos los días. ¡Qué buena onda! Es un fenómeno de vieja. Sí. Y después me compré un autito. ¿Antes que la casa? Antes que la casa, me comí como un león, un sabor tremendo. Bueno, lo que pasa es que no te veo, vos, bueno, sos un crack y como... No. ¿Qué te pensás? ¿Nací arriba en PM? No, no. No, 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 no.